Buenos días, chavalones. Ya vamos en camino. ¿A mí nos despedimos de la cama o no sé? Ya yo sí. ¿Y dónde? Ah, fue cuando fuiste a traer lo de la... No, fue... Creo que fue cuando fuiste a cenar. Estás allá con ellos cenando. Buenos días. Ya estamos aquí, ya le dicen y ya va lista. Vamos en camino otra vez al lago Chelan. Este, hoy rentaron una... Una moto acuática. Y este, íbamos a irte para allá otra vez. Y pues ya después vamos a ir en camino para la casa. Pero pues sí, dormimos muy muy bien, a gusto. Ella también durmió toda la noche. Y ahorita desayunamos. ¿Qué es una moto? ¿Qué es una moto? Sí. Así que bueno, buenos días. Y ahorita nos vemos ahí en el lago. Y pues ya les digo ya, la que estoy también en la casa. Llegamos ya acá a Chelan. Y mi nena se quedó dormida. Pero como que está dormida. Pero como que... Está dormida pero estoy... Pero, atención. Y vaya, descansando un rato. Este, ¿qué les iba a decir? No sé por qué, pero se escucha chistoso. Pero yo, fíjense que es cada vez que veo mis fotos de cuando estoy embarazada. Especialmente a la casa porque pues ya la tengo en el pasillo y siempre paso por ahí y la veo. Se me hace como increíble de que... Digo, oh my god. O sea, veo... Veo esas fotos de que, oh, está embarazada. Pero simplemente ver de que... A veces, créanme que no me la creo. Y verla yo a ella decir, wow. O sea, digo yo entre mí, wow. O sea, ella estaba dentro de mí. No sé, se me hace como increíble. Escucha, lo conoce, pero... Es como yo me siento. Y se me hace tan hermoso porque... Oh my goodness. O sea... Valor la pena la espera hasta los últimos días. ¿Se recuerdan que les decía que ya, ya sentía? Pero nada más, no, no, nada más, no pudo mi cuerpo. Pero se me hace como que tan hermoso decir, wow, espere tanto. Y con ella, no sé, mi niña. Estoy enamorada de mi bebé Cholones. Mamá. Mamá. Chicos, chicos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Y ella bien acostada aquí en el pastel. ¿Qué? ¿Qué? This was a good time. Yeah. The first weekend in August which way... ¿Qué? ¿Deja meter a la voz? Sus piernas. No te vas a meter, no. La ya ya se lo haja. Hay que estar enoja. ¡Chis, chis, chis! ¡Chis, chis! ¡Chis! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye.